Mañana sábado, ese es el día señalado para que parte de la arena de las magníficas playas de Torremolinos, las de Playa Mar, acojan esta iniciativa organizada por la Universidad de Málaga, que contará con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos a través del Patronato Municipal de Deportes. Vole y playa, rugby, futbolín humano, fútbol playa, masterclass de funky y hip hop, todo esto se volverá a vivir en esta próxima edición, la sexta, de la Iron People on the Beach, una cita que vuelve a prometer un sin parar sobre las arenas de Playa Mar. Personas de todas las edades disfrutan de esta propuesta lúdico-deportiva, que incluye también zona infantil con multitud de juegos llenos de animación y en los que se fundirán a partes iguales la actividad y el deporte. El Iron People on the Beach utiliza cada año el gran entorno natural que prestan las playas de Torremolinos, una manera distinta sin duda de disfrutar de este enclave del municipio. Además de las distintas actividades lúdicas, no faltarán propuestas para los más deportistas, como la travesía a nado de mil metros y la combinada Iron Beach, en la que se incluye natación y un circuito de pruebas. En esta sexta edición se proponen actividades desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y las inscripciones se pueden llevar a cabo en la página web www.aulamagna.net barra al salir de clase y por el módico precio de 5 euros. También las inscripciones se podrán llevar a cabo mañana en la misma playa de Playa Mar, una forma distinta sin duda de disfrutar de la playa.